¡Gol! ¡Llegó! ¡Gol! Y ahora el equipo de Madelon lo gana por dos ante Aldo Sivy. Un tiro para Díaz habilitado. Adentro Krupsky. Díaz para Pitón. Centro segundo palo. ¡Krupsky! ¡Gol! El arce tres. Aldo Sivy cero. De la precisión de Arsenal iba a depender cuándo iba a estirar la ventaja. El centro es precioso. De Pitón. Falta de cabeza por Roldán. Después saca polenta. Marcone. Presiona bien arriba Marcone. Leandro Venegas. A ver si puede girarle. Quedó Romero. ¡Gol! ¡Gol! Una bomba del perro Lucas. Para poner al rojo. Arriba Independiente 1. Unión. La pelea de la sudamericana del año que viene Atlético. Menéndez que la viene aguantando. Está en el área. Pasó el polaco. ¡Va Menéndez! ¡Gol! Transilota y Atlético. Puntero en soledad del campeonato. Le está ganando Argentinos. 1 a 0. Transilota. Y viene corriendo Tesuri. Va habilitado. Aguantó Tesuri. Mete el centro. ¡Oh, coronel! ¡No, polaco! ¡Sí, Menéndez! La trajo Carrera. La puso en el momento justo para Tesuri. Todo legal. Todo vale. Más jugadores de Argentinos en el área. Pero... El centro que viene por bajo acá con Reniero. Y el centro ahora sí. Por alto arriba. ¡Gol! ¡Gol! Y en el último minuto. ¡Descuenta! Argentinos 1. Atlético Tucumán 2. Fue al suelo. Viene defensa con Duarte. Que pateó el corner. El centro de Duarte. El rebote. ¡Fría! ¡Gol! ¡Gol! Un gol hermoso. ¿No? La cruzó. Al segundo palo. Nada que hacer para... Defensa. Calván. Toñi. Adentro. Ríos en la derecha. ¡Gol! ¡Gol! Ríos en el apellido del gol. Golazo. Golazo Calván. Atento. Presiona y corta. La lentitud de estudiantes. Buscando arriba a Morel. Llega Bocelli. ¡Gol! ¡Gol! De arriba. Apareció Bocelli. Estudiantes 1. Defensa 2.